¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muchachos! ¿Ves esto que tengo aquí en mi rostro? ¿Lo ves? Esto aquí es tu arma secreta. Este es tu poder que cuando lo usas te vas a ver más guapo. Yo digo que la barba para el hombre es como el maquillaje para las mujeres. Esconde tus imperfecciones, te hace ver más atractivo. Sí, sí lo sabes usar. Porque con gran poder viene gran responsabilidad, muchachos. Y hoy te voy a dar todas las herramientas que necesitas para asegurarte que esta barba se mire lo mejor. Si eso les interesa, empecé. Número uno, tienes que tener una línea definada. Ves que si tu barbilla no está creciendo apropiadamente o desbalanceado o tiene parchos, se va a ver menos atractivo. A ese punto te sugiero que solo te la rasures o la arregles con este truco. Yo quiero que vayas al armario de tu mujer, de tu hermana, de tu mamá, de donde sea. Y agarres un lápiz de alineador de ojo. Lo vas a hallar para ese lápiz para colorear, pero necesitas uno que machee el color de tu pelo. Después con ese lápiz vas a dibujar la línea para estructurar tu barba y que se mire balanceado a los dos lados. Después con tus dedos o con una toallita, puedes después como disminuir esa línea adentro de tu barbilla. Y lo que vas a notar es que se va a desaparecer y se va a mezclar con tu barbilla y se va a ver natural. Si lo haces bien, ahora vas a tener una barbilla perfecta que te hará ver más atractivo y estructurará tu rostro. Y nos lleva al número dos, tienes que aprender cómo afeitártela. Ves que puedes que tengas una barbilla y que crezca bien, pero si no te la afeitas correctamente te vas a ver fatal. Yo le llamo las tres C's. Estas son las tres C's o las tres líneas más importantes en tu barbilla. La primera C es esta. Quiero que dibujes tu primera C y que dejes que tu barbilla sea suficientemente gruesa. No quiero que bajes tu barbilla hasta aquí en tu mandíbula porque se mira ridículo. Esta es tu primera C. Esta es tu segunda C. Tu tercera C es aquí abajo. Haz estas tres C's y te prometo muchachos que tu barbilla siempre se va a ver perfecta. Número tres. Aplica aceite a tu barba. Ves que usando aceite o pure oil va a reducir la picazón a mediante que tu barba está creciendo y también te la va a hidratar. Que esto es lo más importante. Usted no quiere una barbilla que esté seca. Igual que tu cabello, el pelo en tu rostro necesita hidratación. Si lo mantienes hidratado, tu barbilla se va a ver más brillante, se va a ver más saludable. Y cuando las mujeres lo toquen, se va a sentir súper suave en el rostro de ella. Y te lo prometo, lo va a apreciar. Encima de todo esto, cuando usas un buen aceite, también estás hidratando la piel debajo de tu barbilla. Que esto es importante porque necesitas que esa piel se mantenga saludable para que puedas crecer más y más bello facial. Número cuatro. Usa un Dermaroller. Esto lo puedes conseguir en Amazon. Cuesta como 10 dólares. Es súper barato. Pero el punto de un Dermaroller es que vas a activar el crecimiento de cabello. Ves que si no te está creciendo el cabello, usted lo que puede necesitar es como un push. Un empuje a tu testosterona para que empiece a producir más. Con un Dermaroller lo que ocurre es que va a ser como apuntes o pulles a tu piel que va a activar la regeneración de tu piel natural que tu cuerpo hace. Esto también va a activar el crecimiento de cabello. Que si no me cree, usted lo puede buscar en Google a donde hay bastante hombres a donde no tenían cabello. Y usando un Dermaroller todos los días, el crecimiento de bello facial natural empieza a ocurrir. ¿Qué nos lleva el número cinco? Evite la tendencia de mal gusto, muchachos. ¿Cómo le digo? Pero, igual como le dije en el segundo tip, tienes que tener una barbilla que se mire estilizada. Ves que, aunque puedas crecer barbilla, si tienes un goatee o un chin strap o un soul patch, que ni sé cómo se llaman en español, pero si haces una de estas, te lo prometo, muchachos. Estás arruinando todo, estás botando toda tu atractividad a la basura usando una de estas tendencias que te hacen ver fuera de moda. Lo que las mujeres quieren es fácil, una barbilla que se mire un poco gruesa, pero también que esté bajada o cerca de tu piel, que se mire como un 5 o'clock shadow y que también esté limpia y estructurada, así le dé estructuración a tu rosa. Y, finalmente, número seis, tienes que hacer ejercicio. Ves que el crecimiento de tu cabello en tu cuerpo es una reflexión de cuánta testosterona tu cuerpo produce. Si usted no está creciendo suficiente cabello, puede ser que tus niveles de testosterona estén muy bajos. Si quieres incrementar tu testosterona rápido y naturalmente, la mejor forma de hacer esto es haciendo ejercicio o cualquier tipo de actividad física. Entre más actividad física hagas, más ejercicio hagas, más testosterona tu cuerpo va a producir y más vello facial o cabello en todo tu cuerpo va a poder crecer naturalmente. Una de las mejores cosas que puedes hacer, que a mí me encanta hacer, es trabajar en tus piernas. Cuando haces ejercicio de piernas, este es el músculo más grande en tu cuerpo, ya que cuando lo entrenas, este es el músculo que más testosterona produce. Entonces, si quieres producir más, trabaja todo tu cuerpo, pero no te olvides de tus piernas. Eso es todo de mi parte de hoy, muchachos. Esos son seis trucos para tener una mejor barbilla. Si a ustedes les gustó este video o le dieron un informante, no se olviden de dejar un like allá abajo. También, muchachos, no se olviden de compartir este video porque nos ayudó a crecer. Eso es todo de mi parte. Nos vemos en la siguiente.